Te llevo en mi, no se por qué De veras, que no lo sé Ya ha pasado el tiempo y no lo comprendo Ya ves, no se por qué Hay veces que siento frío Y me envuelvo en el silencio Ese amor que ayer fue mío Lo llevo dentro y no se por qué Hay veces que siento frío Y me envuelvo en el silencio Ese amor que ayer fue mío Lo llevo dentro y no se por qué Ay, 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 ay No se por qué Ay, 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 ay No se por qué Y de nuevo El Relámpago de Oriente Para ti Te llevo en mi, no se por qué De veras, que no lo sé Ya ha pasado el tiempo y no lo comprendo Ya ves, no se por qué Quisiera olvidar tu nombre No quiero saber de ti Pero mi alma me responde Y aunque no quiera Te llevo en mí Quisiera olvidar tu nombre No quiero saber, no quiero saber de ti Pero mi alma me responde Y aunque no quiera Te llevo en mí Ay, 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 ay Te llevo en mí Ay, 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 ay Te llevo en mí Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay